... Sí, buenas noches a todos los usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros le damos la bienvenida a esta transmisión conjunta que estamos realizando desde la base aérea Rafael Urdaneta, ubicada en el municipio de San Francisco del Estado Zulia, donde acaba de arribar a tierra venezolana el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, esto con el propósito de reunirse a partir del día de mañana con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez. Esto para discutir varios aspectos con respecto a convenios que tienen ambos países, precisamente en un acuerdo que han llegado ambos mandatarios en reunirse cada tres meses. Entonces, estos acuerdos o estas visitas se han dado ya dos, tres de ellas en Brasil, dos específicamente en Manaos y una en Recife, en la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, se han reunido ya dos veces y esta vez le toca al Estado Zulia recibir al presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente de la República de Brasil está siendo recibido por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. También viene acompañado por el embajador de Brasil en Venezuela, Joao Carlos de Sousa Gómez. Además, también está siendo recibido por el comandante de la Primera División de Infantería y Guarnición Militar del Estado Zulia, Almidien Moreno Acosta. También están recibiendo al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Francisco Arias Cárdenas, vicecanciller para la América Latina y el Caribe. Entre los aspectos importantes podemos resaltar que Brasil y Venezuela han firmado acuerdos de cooperación en los sectores de energía eléctrica, minería, exploración de aceite y gas, ciencia y tecnología, desarrollo agrario y pesquero, militar, de comunicación y defensa del Amazonas. Así como en años anteriores han tratado el tema de la creación del Banco del Sur. Entre otros acuerdos que pudieran mencionarse, la construcción de dos refinerías de petróleo en Brasil, lo que implicaría para el año 2012 se producirían en el Estado venezolano 5 millones de barriles diarios de petróleo con el fin de ser utilizados en Sudamérica y los países del Caribe, tomando en cuenta que Venezuela es uno de los países con las reservas más grandes del mundo con más de 300 mil millones de barriles de crudo que proveerá a nuestro país por más de 100 años. En estos momentos el presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está saludando a la comitiva venezolana encabezada por el canciller Nicolás Maduro. En compañía, acompañando al presidente de Brasil, se encuentra toda la comitiva que viene precisamente de este país hermano de Venezuela. Allí pues vemos como poco a poco se han ido acercando a la alfombra para rendirle honores al presidente Lula da Silva. En estos momentos el presidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acaba de pasar por el gaseo presidencial para hacer, pues ya acercarse a lo que será la caravana que lo acompañará para el lugar donde esta noche descansará para mañana reunirse con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez. Venezuela y Brasil suscriben acuerdo para la construcción del gasoducto del sur desde Río de Janeiro, en Brasil, en el marco de la 31 Cumbre de Mercosur. Ambos mandatarios también rubricaron una carta de intención para el desarrollo de proyectos conjuntos en compañía de los cancilleres de ambos países. Estamos ustedes pues, están ustedes observando como el presidente Lula ya se encuentra en territorio venezolano y fue recibido precisamente por el canciller de la República, Nicolás Maduro. Bien, ustedes pueden observar pues como ya poco a poco se está retirando de la base aérea Rafael Urdaneta, el presidente Lula da Silva, el presidente de la República Federativa del Brasil, quien ya se encuentra en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros con esta información retornamos el pase a Caracas. Adelante. Adelante.